Con la recién estrenada semana que nos llevará a celebrar la Navidad, vamos a conocer el calendario de actividades que el Ayuntamiento de Andújar, en colaboración con los empresarios y muchos sectores, han preparado para que Andújar sea un referente que lo es y tengamos como destino el que podamos venir todos los días a Andújar a realizar nuestras compras, a distraernos, a pasearnos, a tapear con toda la garantía de que lo vamos a pasar bien, de que vamos a obtener los mejores resultados. Saludos y bienvenidos, al igual que doy la bienvenida a Miguel Medina, de la empresa Arcoiris, también a Loli Anguita de Mi Planeta, Hola, Sensi Navas, que es la presidenta de la plaza de Abasto, buenas, Sensi, y también nos acompaña la concejala de promoción local, Encarna Camacho. Bienvenida de nuevo, Encarna. Gracias. Bueno, pues un calendario de actividades completo que debemos recordar y repasar y de eso se trata, así que incluso que se han cambiado algunas actividades, porque ya saben que llovió un poquito en este pasado fin de semana y, bueno, pues todo eso lo vamos a conocer y ese montón de actividades que están preparadas para que las disfrutemos el mayor número de personas posible. En este sentido, ya saben que en Andújar serán todos bien recibidos y que todo esto se hace precisamente para que, bueno, pues visitéis Andújar y estéis estos días en Andújar disfrutando de aquello que se ha preparado con tanto dinero y con tanta ilusión. Concejala, si le parece, comenzamos un poquito hablando de, bueno, que va avanzando este calendario de actividades que ya algunas se han realizado, algunas se han suspendido y se van a celebrar la semana próxima. Bueno, ¿cómo va este calendario de actividades navideño? Bueno, pues la verdad que comenzamos con fuerza a principios de diciembre, no con ese mercado navideño, por primera vez se ha realizado en Andújar. Yo creo que funcionó muy bien, yo creo que había que intentarlo, se consiguió, como ya he comentado, se hizo en colaboración con los comerciantes de Andújar, era todo Andújar 100% y, bueno, yo creo que la animación hizo además que estuviera llena la raza de España durante los cuatro días que se realizó el mercado navideño y creo que fue un auténtico éxito. Yo, por mi parte, y desde el área de promoción local, satisfacción, yo lo que me transmiten los comerciantes es que también por parte de los que participaron queda todavía por hacer una elaboración después de la Navidad, haremos con serenidad para ir mejorando, pero yo creo que este primer mercado navideño fue todo un éxito y se hicieron ventas y además se pudo conocer un poco que Andújar tiene posibilidad de realizar un mercado navideño a la altura de otras ciudades del resto de Andalucía y de España. Por tanto, comenzamos con fuerza ese fin de semana, hicimos un pequeño parón con el tema del puente de la Inmaculada, ya saben ustedes que en una etapa más de que Andújar se vaya al campo, se disfrute de la familia y hay muchos días de fiesta que nos salen las tiendas y nosotros los objetivos de mi área es potenciar y fomentar el comercio y hemos vuelto con fuerza esta semana. Efectivamente, como tú has dicho, llovió el viernes y tuvimos que aplazar esa actividad de un mini mercado navideño que se va a hacer en San Dufrasio para apoyar a los comercios de la zona de emperadores. Tuvimos que cancelarla el viernes y la hemos trasladado el miércoles próximo al día 20, a partir de las 4 de la tarde, pues tendremos este mercado navideño con esta carpa de Papá Noel para disfrute de los niños y un complemento también para la zona comercial de la zona de emperadores. Tenía que haberse realizado el viernes por la tarde, llovió y nos hemos cancelado, al contrario, este miércoles día 20 cuando será en San Dufrasio y también el sábado iba a ser en el barrio de la Pau, bien, pues será el jueves día 21 cuando esté el mismo mercado navideño, más pequeño y enfocado también a la diversión de los más de los niños, pues se realizará también a partir de las 4 de la tarde en el barrio de la Pau. Son como dos notificaciones que hemos tenido que hacer, pues por circunstancias de la inclemencia del tiempo, son días de frío, de lluvia, la lluvia siempre es bienvenida y bueno, lo importante es que potenciará una tarde de comercio, así que yo creo que para comprar a emperadores el miércoles día 20 es el momento adecuado porque allí tendremos esta actividad también de recreo para los más pequeños. Lo más importante es que no se han perdido, que se han suspendido de la fecha y se van a disfrutar con un mejor tiempo. Estupendo, ha llovido un poquito, también hace mucha falta que yo, pues todo, todo perfecto. Bueno, Sensi, como presidenta de la Plaza de Abasto, también como todos los años y como no estoy ya acostumbrado, son numerosas las actividades que se realizan dentro de la misma y esta Navidad pues no puede ser menos. Por supuesto, pues nosotros como comercio también, como el Comercio Central, como Plaza de Abasto, aparte de que siempre todo el mundo sabe que es una obligación privilegiada, por así decirlo, porque es que es así, hacemos un llamamiento, en este caso a todos los pueblos de alrededor, el Limitrofe Andujas, pues a que vengan a hacer sus compras al centro de la Plaza de Abasto, bueno, alrededor de la Plaza de Abasto, incluso la Plaza de Abasto, ¿no?, pues comercio aledaño. Porque al mismo tiempo este año tienen, pues la complicidad de que el Ayuntamiento ha puesto mucho interés en hacer cosas, ¿no?, como esta ludoteca que va a poner, o que está puesta ya creo, en Riva Sabaté, justo al lado de la Plaza de Abasto, para dejar a sus niños. De ello hablará la concejal con más detenimiento y con más precisión. Bueno, pues nosotros tenemos también, como bien sabe todo el mundo, dos aparcamientos, uno en la entrada y otro en la salida de la plaza, vamos, en las dos entradas o salidas. Y al mismo tiempo, refiriéndonos a las actividades, la Plaza de Abasto siempre, aparte de los productos que ofrece, que ya son bien reconocidos, ¿no?, de otras fechas, pues en este caso también tenemos, como todos los años, como no podía ser menos, pues un concurso, bueno, no es concurso, es como una cesta de Navidad, donde damos tres premios, tres lotes de productos de la mejor calidad, que ya queda constancia de otras ocasiones, pues para aquellos clientes que quieran desarrollar los productos en Navidad y al mismo tiempo gratuitos, porque son tres lotes de productos, como tres cestas de Navidad, que eso tendrá lugar el día 21 a la una del día, y que ya llevamos varios años haciéndolo con el mismo nombre de la persona y el teléfono, con lo cual no tiene que estar presente, pues toca a quien le toca, se le llama por teléfono y solo viene a recibir su producto, a llevárselo de la forma que pueda, porque a veces tiene que recogerlo durante toda la semana o todo el mes, porque son muchos productos los que le tocan a las tres personas, a las tres premiadas. Bueno, pues eso, eso y darle muchas gracias al ayuntamiento, que este año a través del alcalde y sobre todo de la concejal de comercio, pues está coordinando todos los comercios de Andújar y esto es un bien para todo el pueblo y para que los que no vivan en el pueblo incluso estén más informados de las actividades que hay. Yo particularmente, como presidenta, creo que es una puesta en marcha muy positiva y le doy las gracias al concejal y al ayuntamiento en general. Bueno, pues si hay algo que especialmente es importante y significativo es la unión de los comercios, de los comerciantes, esa mentalidad que ha cambiado afortunadamente, también lo hacen las empresas que se destinan a lo que es hacer una vida un poquito más amable, y sobre todo, sobre todo a los pequeños, en este sentido, pues ludoteca, parque infantil, todas estas actividades que son muchísimas y que además están coordinadas y realizadas por personas muy expertas, por empresas de esta localidad, que también es algo que, bueno, pues que debe de ser así realmente, puesto que tenemos grandes profesionales que sean ellos los que se encarguen de esa animación de los pequeños. Así que, pues, por mi parte, cualquiera de los dos, hablamos un poquito de ese calendario amplio de actividades innovadoras, alguna de ellas, y en la que hacen felices a nuestros niños. ¿Qué de eso se trata? Los padres, sobre todo, buscamos ese ratito de felicidad y de ilusión para ellos. Pues la verdad es que sí. Este año, a diferencia de otros años, agradecer nuevamente, porque ya había un agradecimiento, pero por otra parte, las empresas de animación de Andúja a las que vamos a estar en este proyecto, agradecer, por supuesto, como no, a la Consejalía de Desarrollo Local, que es la que este año ha apostado por un nuevo proyecto que llevamos ya varios años intentando la serie y este año, pues, por fin se va a hacer en Andúja, ¿no? Aparte de las actividades que vamos a hacer de calle, como la que hemos hecho todos los años, de talleres, de espectáculos de magia, de animación infantil, este año, pues, en Plaza Rivas, Sabater, vamos a hacer, vamos a poner la instalación de una carpa de 400 metros cuadrados para el disfrute de los pequeños y no más pequeños, porque habrá varias zonas de juego, ¿no? Habrá una zona de castillo hinchable, zona de camas elásticas, de juegos recreativos, una variedad... y habrá algunas sorpresas más que no queremos desvelar para que, bueno, sobre la marcha que os van yendo lo vayan viendo. Serán unos precios muy asequibles de entrada, ¿no? Claro, son mínimo dos euros los que, o sea, que cualquier niño va a poder... Habrá buenos descuentos por tiempo, o sea, que vamos a dar facilidades para que todos los niños puedan disfrutar, bueno, de prácticamente todas las navidades. Aunque nosotros estamos aquí ahora mismo, Loli y yo representando, no somos los dos únicos que vamos a hacer este proyecto, son varias empresas las que vamos a formar parte de esta campaña. Quiero mencionar esta burbuja de Andupar, el gato con botas, Loli que es la que lleva mi planeta y la mía que representa de arcoíris. Y, como he dicho, va a haber un montón de actividades, va a haber un montón de... El horario va a ser interrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, que los niños los pueden dejar allí a cualquier hora y, aparte de todos los juegos, de todos los concursos que vamos a hacer, va a haber regalos, hay muchísimas sorpresas para un peque y no tan peque, o sea, que va a haber unas actividades para los mayores. Y luego va a haber una parte que es la que va a llevar Loli en especial, que es la más experta en eso, uno de los más pequeñines, que es una parte de la biblioteca, ¿no? Que ya, bueno, pues puede... No puede adentrar. Puede adentrar un poco más en detalle. Esas sorpresas que se guarda Miguel como buen mago, todos los podemos saber, así que tenemos que esperar y vivirla. Es que si no, ni sería magia ni sorpresa. Lo viviremos en su momento. Bueno, Loli, cuéntanos. Bueno, pues habíamos pensado lo de la zona de los más peques, porque es muy importante, aunque todo va a estar muy controlado, muy vigilado, pero queríamos poner una zona específica donde esos niños, que pueden jugar con los demás, pero necesitan un poquito más atención y entonces esas mamis, esos papis, que se vayan con la tranquilidad a hacer sus compras o a tomarse su tapita y sepan que están... Entonces será un recinto, dentro del mismo recinto que ya está cerrado, lo volveremos a un poquito marcar y tendrá, pues, juegos especiales para ellos, para edades más tempranas. Y, bueno, pues dentro de ello, pues le hemos intentado poner una sorpresilla, una casita de chocolate, va a que sea todo muy... Muy navideño, ¿no? Muy navideño y yo qué sé, y como tenemos mucha ilusión, pues se la queremos trasladar a ellos. Que lo importante de la Navidad es no perder nunca la ilusión. Por supuesto que sí. Y de verdad que ustedes, conociendo ya las actividades que realizan, estamos todos de acuerdo en que se les pone mucho cariño. Se trabaja, además, especialmente con un público de niños, de pequeños, tal, y nos consta, hemos grabado, la hemos visto trabajar y que ellos tienen como eje central que los niños estén, pues, disfrutando y en su máxima ilusión, consolidando, pues, aquello de la niñez y disfrutando realmente en seguridad, en un espacio, me parece estupenda esa idea de tener esa seguridad, porque es verdad que los niños más pequeñitos necesitan unos cuidados un poquito más especiales que los que son más crecillitos, así que estupendo. Bueno, y de eso se trata en Carlos, ¿no?, de que cada persona tenga su espacio, de que además podamos, porque el comercio ya está, o sea, tiene un comercio extraordinario, la plaza de abasto es una seña de identidad y de garantía de calidad, que, bueno, pues, son muchísimos años, centros de años que la avalan y que todo eso se puede hacer con tranquilidad, que los padres estén tranquilos, que se puedan tomar una cervecita, puedan pasear, puedan, y sepan que su hijo está atendido, aunque sea muy pequeñito, pues, también es una apuesta decidida y clara de lo que se quiere y se persigue hacer con el comercio en Andújar, algo de lo que está empeñada en Carlos desde el principio y quizás incluso antes de ser concejala, porque ya en el partido alguna vez nos hablaba de esa ilusión, de que de verdad Andújar tiene recursos y tenemos que explotarlos. Pues, efectivamente, la verdad que en esta campaña, yo desde la que soy responsable, hemos intentado pensar mucho en el comercio y en las empresas de Andújar también, por tanto, en comunión con todas, tanto las empresas que van a realizar las actividades como el comercio de Andújar, hemos intentado rentabilizar los recursos que el ayuntamiento pone a disposición en la campaña de Navidad, de una forma, bueno, exprimirlo lo más posible, y, por tanto, yo creo que esa audoteca, que ya existen muchos centros comerciales donde acudimos en ciudades mayores que Andújar, centros comerciales cerrados, edificios donde los niños pueden estar en un espacio cerrado, los papás los dejan y se pueden hacer las compras con la tranquilidad de que están siendo cuidados por personas responsables. Bien, pues eso mismo, hemos querido trasladarlos aquí, a este gran centro comercial abierto que es toda Andújar, pues bueno, haciendo esta capa de 400 metros cuadrados, como bien ha dicho Miguel, donde va a haber personal especializado, profesionales que conocen muy bien cómo cuidar a los niños, ocho monitoras constantemente pendientes de que no ocurra nada, recintos absolutamente cerrados, más cerrado todavía el de los niños más pequeños con actividades que son ininterrumpidas desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todo eso a partir de este viernes, a partir del viernes, que ya los niños tienen vacaciones, que los papás a veces no saben qué hacer con los niños, bueno, pues a partir de las 11 de la mañana los pueden llevar a esta biblioteca carpa infantil, porque va a haber talleres de formación también para ellos, de diversión, y a precios muy asequibles, como bien decía Miguel, porque cuanto más tiempo estén en este espacio, en esta biblioteca, en esta carpa infantil, más barato le va a ser a los padres, y bueno, yo creo que va a ser comodidad para que los padres puedan hacer las compras y disfrute para los niños. Yo la verdad creo que la satisfacción es plena por mi parte, esperemos que funcione, ya se hizo un intento el año pasado, durante algunos días, vimos que gustaba, vimos que funcionaba, y yo creo que es una forma buena de rentabilizar los recursos que el ayuntamiento pone a disposición del comercio con esta impresionante carpa que va a estar decorada por la empresa de forma, como digo, los niños navideños y bueno, yo animo de verdad a los padres a que la conozcan, no me cabe duda que va a gustar muchísimo y yo creo que se van a poder hacer las compras con más tranquilidad, ¿no? Son momentos navideños donde los niños tienen que tener sorpresas, la Navidad es para ellos sobre todo, y no se puede comprar con los niños, hay que dejar los niños a buen recaudo y la abuela también tiene que hacer sus compras, tienen que, también sus obligaciones y yo creo que la biblioteca, carpa infantil en Rivas Sabater, que como digo, a partir del viernes día 22 a las 5 de la tarde salirá y ya a partir de entonces, durante toda la Navidad y el 4 de enero, estará desde la 11 de la mañana abierta hasta la 9 de la noche de forma ininterrumpida para que se disfrute y para que los niños estén con tranquilidad y seguridad a cargo de magníficos profesionales de Anduján. Comenzamos ya hoy lunes y es que esta tarde ya hay un gran roscón de reyes en carna. Sí, bueno, dentro de las actividades que se realizan, esto lo realiza concretamente la Asociación de Correderas Capuchinos, la Asociación de Correderas Capuchinos y bueno, además es una chocolatada solidaria que va de beneficio de San Vicente de Paúl, además de disfrutar de un buen roscón, de un buen chocolate, pues estamos ayudando a una asociación tan importante como San Vicente de Paúl que tanto viene a hacer por las familias de Andújar, yo creo que es una buena comunión, ¿no?, para disfrutar y para ayudar, porque son momentos también de solidaridad, ¿no?, donde la solidaridad que tenemos que tener todo el año, bueno, pues son momentos para poner la madre manifiesto y una buena excusa, ¿no?, para ayudar a esta asociación que tanto viene a hacer por las familias de Andújar, efectivamente, hoy la tenemos ya en la Corredera Capuchinos, bueno, pues durante la mañana y hasta las 12 se podrá disfrutar de este roscón. Y continúa el día 21 también con esa animación con personajes infantiles también en Corredera Capuchinos. Efectivamente, también se hace por la tarde, también en horario comercial de 6 de la tarde a 8 y, bueno, una animación con comerciantes, con, perdón, con muñecos infantiles y, como digo, ya el 22 empezaremos con la inauguración del parque. A partir del 22 es cuando las actividades se intensifican porque son cuando los niños tienen vacaciones. Hemos hablado de la ludoteca que es precisamente el día 22 que se inaugura a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche por haberlo ininterrumpido, o sea que no hay ninguna excusa. Bueno, animación con personajes infantiles, Navidad en la calle Cantada, este evento también gusta mucho. Sí, también. Es algo que, bueno, es que se puede establecer un contacto directo con la calle que vemos que la gente se anima a cantarse, es algo que se puede disfrutar intensamente. Yo lo he dicho en alguna cosa en la hora de presentar la campaña Navidad. Hemos centrado la campaña en dos temas fundamentales y muy importantes. Uno era el mercado navideño que ya se ha realizado y otro era esta carpa infantil que además está cerca, vamos, está en la misma plaza de la plaza de Abasto, pero que además van a hacerse actividades también durante toda la Navidad por las distintas calles y como no la Navidad cantada pues tenía que ser una de ellas que mientras que hacemos nuestras compras escuchemos estos villancicos tan tradicionales y tan típicos, pero como ha dicho Miguel, habrá talleres de magia, talleres de pintacara, globoflexia, pues gracias a las distintas empresas de Andújar que se va a realizar tanto por la zona de Emperadores como por el centro comercial abierto o Corredera Capuchino, por las zonas comerciales de Andújar se van a realizar estas actividades y como no, bueno, pues la plaza de Abasto va a tener esa cercanía de, bueno, ya más fácil no puede ponerse para comprar en la plaza de Abasto los papás pueden dejar a los niños por la mañana cuando la plaza de Abasto está abierta y yo creo que es tradición que en Navidad se compre en la plaza de Abasto porque estamos comprando calidad, sabemos, creo que en nuestras mesas lo mejor de nuestra gastronomía, de la gastronomía andaluza y mediterránea, nuestra típica gastronomía y el mejor sitio para encontrarlo en la plaza de Abasto más fácil que imposible a las 12 de la mañana deja a los niños en la carne infantil y a pocos metros puedes comprar con tranquilidad y los productos típicos de esta fecha en la plaza de Abasto y dentro de esta bueno, de esta campaña de Regálate a Andújar también un taller que se hará en 22 de julio un taller marcado en esta campaña que, bueno, lo conocemos un poquito más ¿qué se va a hacer? Bueno, ese taller de julio será un taller de repostería creativa lo llevamos realizando dos años este tercero repetimos porque es un taller que todos gustan los talleres de cualquier que hagamos pero este en concreto es muy llamativo y además que hacen hasta colas y ellos pues harán sus propias magdalena sus propios dulcecillos y después se los llevan los decoran vamos que se lea allí una una pasta y libia lo grande pero a ella le encanta más la casita más chocolate va va a estar sábado por la mañana ya previa noche buena sábado 23 donde yo creo que va a haber una página de compras de algunas compras ¿no? bueno, entre poder dejar a los niños en la carrera infantil y algunos papás que quieran llevarlo a hacer este taller en 22 de julio además de una zona bastante abierta pues yo creo que a partir de la 11 y media ¿no? a partir de la 11 y media de la mañana el próximo sábado 23 pueden realizar este taller también los niños y ponerse perdidos de la vida además este para mi abuela este para mi abuelo este para y se llevan ahí o sea que este taller con las manos en la masa disfrutan muchísimo los niños y bueno pues además aconsejado desde educación se recomienda que los niños trabajen con la masa estupendo y es la fecha es la fecha de consumir estos productos bueno pues ese sábado ludoteca el taller navideño animación con personajes infantiles concierto benéfico en el teatro principal el sexto concurso el trofeo navideño de natación y exhibición con magia Miguel me parece que tú tienes algo que decir ¿no? dentro de las actividades aparte de lo que la capa que se va a montar las actividades de calle pues una de ellas pues lleva el día 23 por la tarde en la zona de emperadores una exhibición taller de magia para los más pequeños donde no solo bueno no solo más pequeños para los mayores también porque van a poder disfrutar pero está enfocado sobre todo a los infantiles ¿no? y donde ellos van a poder ver no solamente una exhibición de magia sino que ellos van a poder fabricar sus propios juegos de magia y se los van a poder llevar o sea que les vamos a enseñar también cómo hacer magia además este sábado por la tarde decir que las tiendas ya están abiertas los sábados por la tarde en Andújar entonces yo creo que es un buen momento en la zona de emperador Trajano y bueno yo creo que hay que salir y hacer las últimas compras ya al día siguiente en Nochebuena y bueno los niños tienen ocasión de disfrutar por la mañana en el taller de repostería y por la tarde con Miguel con el mago Miguel en Emperador Trajano a partir de las 5 y media de la tarde media por el día 22 realmente está completo de actividad la hemos repasado así de forma rápida en Karna pero es un día muy completo también que por toda la Andújar está este libro ¿no? este folleto donde hemos intentado recopilar todas las actividades que se hacen y a la hora y el día en el que se realiza por ejemplo este día sábado 23 de diciembre pues ludoteca de 11 a 9 taller navideño 22 de julio animación con personajes infantiles conciertos benéficos trófenas de natación y exhibición de magia y tienen en este libro el horario y el lugar donde se realizan lo pueden coger lo hemos repartido por todos los bares de Andújar en algunos comercios lo tienen también en muchos de los comercios y bueno la verdad que hemos intentado que sea fácil para las familias cada día ellos pueden abrir el libro y mirar hoy sábado 23 que hay en Andújar que es donde puedo llevar a mis niños y lo tienen aquí de forma clara y ordenada consideramos que ha sido una gran idea realmente porque no te pierdes con esta guía sabes a qué hora en qué lugar y puedes acudir prácticamente a ese calendario completísimo de actividades organizadas para esta Navidad en Andújar bueno el domingo continúa el día 24 nos cerran puertas está todo abierto está todo abierto esa gran carpa está toda abierta pasacalles y carna sí el domingo ya nochebuena bueno yo creo que los pasacalles hay una animación también interesante ese bullicio que forman los pasacalles bueno a la hora de animar un poco ya son también las últimas compras algunas tiendas yo creo que abren el domingo la gran mayoría el domingo por la mañana al menos y bueno ya por la tarde deduzo la actividad porque yo creo que es el momento más de estar ya en familia y comer con y cenar con en casa bien pues continúan las actividades y es que para el día bueno a partir del 27 el calendario pues es muy extenso de actividades que consideramos que quizá refrescar un poquito más adelante o entrar en detalle más adelante pero si acaso bueno pues asegurarle no engana que continúan las actividades durante 26 y 27 si yo creo que es importante que sean de este libro no de este folleto donde bueno pues tienen descrito perfectamente el horario y el lugar en cualquier área de ayuntamiento también está a disposición de todos los vecinos y vecinas de Andújar es decir que también lo hemos repartido por la comarca se ha repartido por la zona bueno un pueblito más pequeño alrededor de Andújar porque bueno también una de las de las intenciones del comercio de Andújar y del área de producción local es que la comarca acuda a nuestra ciudad a comprar y que sea consciente de verdad de la oferta tan importante que tienen en Andújar y no busquen otra ciudad porque lo tienen más cerquita y mucho más cómodo entonces yo creo que saben ustedes de este libro y ya les digo toda la área de ayuntamiento la área de promoción local pero también en turismo en cultura en Don Gómez como muchas personas que son usuarias de recoger la programación está en Don Gómez en muchos valles de Andújar en los comercios de Andújar está repartido por todos sitios de forma que hagan sido uno de ellos y sabrán en qué momento y qué día pues todas las actividades que se van realizando bueno pues yo creo que para finalizar este espacio pues no sé Miguel ¿cuáles son tus deseos para esta Navidad y este próximo año? un deseo para todos salud, salud y salud por supuesto y bueno ya dentro de lo que acabo ya también bueno pues invitar a todos los niños por supuesto que es la parte que a nosotros nos toca a que nos visiten a que nos visiten que se lo van a pasar muy bien que vamos a estar como bien ha dicho Encarna ininterrumpidamente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y vamos a estar allí pues deseosos de que todos vayan a pasar un buen rato con nosotros y bueno y de aquí pues mis más felicitaciones nuevamente a la Consejería de Desarrollo Local por la apuesta y la confianza que este año ha puesto en la empresa que llevamos este proyecto y que lo hemos cogido con mucha ilusión Loli pues un poco al igual que Miguel es agradecer a todos los que han confiado en nosotros y eso pues mucha ilusión y mucha felicidad en esta Navidad Sí Además inclusive yo que llevo muchos años sé que viene gente hasta de a la Plaza de Abasto a la Plaza de Abasto y a su comercio en general a su área a su al centro comercial abierto pues no puedes recordar que eso existe que si la Plaza de Abasto con el tema en general es tradicional y Navidad no es una simbología sino que han hecho y que lo esperamos aquí con mucho gusto se la atenderá con todas esas actividades que también parece que no pero le va a hacer más fácil a la compra más agradable con las calles cantando y tal bueno todo eso va a ser lo que llevan estos chicos y eso pues todo ese tipo de cosas va a ser como 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 compras con más ganas aparte de que la Navidad ya es una ilusión pues encima con más ilusión y al mismo tiempo ya que estoy aquí pues felicitar a ellos que trae la gracia a Canas 45 felicitar al ayuntamiento a Encarna que Encarna parece que no pero creo que es creo que es el soporte de todo el comercio en general y luego pues felicidades a todo el mundo en general para este próximo año felicitar en las Pascuas que sea todo lo más benigno posible que haya mucha felicidad entre las familias y sobre todo pues mucha prosperidad para el próximo año y para los años venideros ¿y el horario del comercio de esa? el horario del comercio es perdón de la plaza de Abastó de la plaza de Abastó el horario de la plaza de Abastó es como se viene siendo habitual en su horario normal los viernes se está abriendo los viernes anteriores a los que son fiestas ¿no? viene por la tarde o sea que se ha abierto desde el primero de mes pues todo lo que son viernes por la tarde se ha abierto también el día 6 también para que no hubiese dos días cerrados el 8 y el 6 y en lo sucesivo pues eso los viernes anteriores a las fiestas pues por la tarde está abierto pues nada desearle lo mejor saber que nosotros le vamos a ofrecer lo mejor y eso ya lo saben y que bueno con mucho gusto pues estamos ahí al servicio del cliente con un trato personalizado que ya lo saben y con un producto personalizado por lo demás pues lo he dicho desearle mucha paz y mucha prosperidad y que el comercio en general pues que estos días tenga cinco beneficios que de eso se trata ¿no? se trata de que hagan sus compras lo mejor posible y que los comercios también quieren adelante lo mejor posible también en este caso realmente es así si conseguimos el fomento del pequeño comercio estamos invirtiendo en nosotros mismos en el desarrollo de esta localidad de esta provincia y en que bueno pues podamos todos vivir un poquito mejor lo que consumimos aquí aquí se queda y eso debemos de tener bastante presente por el futuro sobre todo ya de casi nuestros hijos así que consumamos en nuestros municipios porque además lo tenemos todo más cercano contaminamos menos mayores garantías mayor salud y bueno deseándoles salud y propiedad para esta navidad y para el próximo año yo me despido de todos ustedes gracias a todos por esta visita por bueno pues alentrarnos un poquito en este calendario de actividades y va a ser encarna la concejada de promoción local la encargada de cerrar este espacio así que con sus palabras nos quedamos pues gracias Maricarmen bueno yo lo que también han dicho ellos ¿no? animar a toda la comarca a que se acerque a Dujar yo creo que no se van a arrepentir que a partir de el día 22 que los niños tienen vacaciones pues van a disponer de este espacio de divertimento esta garba infantil para todos los niños y por tanto los papás van a poder hacer las compras con mayor desahogo por tanto invitarles a que acudan invitarles a que pasen por las calles de Dujar a que disfruten de nuestra ciudad que está muy bonita que está muy bien iluminada muy bien decorada es decir además aprovechar este momento que la corredera capuchino se ha reforzado la iluminación y este año por primera vez tenemos iluminado todo y cada uno de la cantidad de árboles esos plataneros gigantes que existen en la corredera capuchino bueno pues están iluminados todo ello aparte de la iluminación central de la calzada está preciosa la corredera capuchino yo creo que simplemente el pasearla ya es agradable por tanto invitar a que la paseen y así de paso ven los comercios que existen y si pasan alguno y compran algo algún detalle para sus familias pues se van a alegrar eso por un lado y como decirles pues eso que vengan a Andújar que visiten a Andújar a los vecinos vecinas de Andújar que salgan a la calle que disfruten de este buen tiempo con frío pero este sol que nos va a acompañar estos días yo creo que tengan un ambiente navideño importante que compren en nuestros comercios que disfruten de verdad esta carpa infantil que como ven se ha hecho con muchísima ilusión por parte de los empresarios que el ayuntamiento desde luego ha apostado pero los comerciantes también lo han hecho como digo también incluso invirtiendo de su propio dinero la plaza de abasto como ven regala tres lotes magníficos a sus clientes eso significa una apuesta por parte del comercio lo mismo lo están haciendo asociaciones como Andújar está de moda la cordera capuchino o como la barra de los emperadores y desde luego la empresa de Andújar es decir pues todas las empresas de animación me gustaría mencionar también a Fera Teatro y a Grupo Teatro ADE que también ha dinamizado pues este mercado navideño y que va a seguir haciéndolo en los barrios en el barrio Sanofrasio y en el barrio La Paz yo creo que entre todo colaboramos a crear una buena y magnífica Navidad para Andújar en mi caso sobre todo que soy la responsable del comercio sobre todo para que haya una buena campaña de Navidad en el comercio de Andújar que en definitiva como tú bien has dicho Maricarme será bueno para la ciudad completo ¿no? ¿no? Gracias.